Soy James Rodríguez y si vas por ahí con un gator sin estar sudando, iré a buscarte. Claramente ella no está en condiciones de estar aquí hoy. Y algo es seguro, se le olvidó cómo sudar. Y aquí está el cambio que todos veíamos venir. James Rodríguez, listo para sudar. Ella ha demostrado cero esfuerzo y aún así esperaba llevarse todo el crédito. Ella tiene sus dotes, pero James además está dotado de talento. Y ahora también tiene su gatorade, Carlos.